Aquel otoño que nos vio crecer Aquellos besos que guardo mi piel Eras tú, era yo Los únicos culpables del amor Aquel intento de apagar la luz Disimulando en mi habitación Mi temor, tu pudor Primera decisión entre los dos Un poco más que luz, un poco no pido Sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco más que luz, un poco no pido Y entre nosotros solo cómplice el amor Seremos un poco amantes para amarnos cada noche con pasión desmedida Un poco novios para llenar con detalles los momentos felices de la vida Sin papeles ni contratos, sin medida ni recato Y amanecimos con la luz del sol Y sin hablarnos otra vez que Dios Eras tú, eras tú, eras yo Los únicos culpables no pido Los únicos culpables del amor Un poco amantes, un poco amantes, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco no pido Sin la rutina de sentirnos, sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco no pido Y entre nosotros solo cómplice el amor Un poco amantes, un poco amantes, sin la rutina de sentirnos matrimonio